1, 2, 3 y... Aquí tienes tu canción El resto de tus cosas encajas en el salón Fumando en mi habitación Teletienda en la televisión Es tan raro estar sin hablarte Cantando canciones que me hacen pensar En llamarte, iba justo a olvidar Pero ha vuelto a empezar la canción Que no quiero cantarte 2, 3 y... En el sofá del salón Está la mancha de un vino que se te cayó Dentro del congelador La cara de un beso va a mirar con depresión Quieres ser mi amigo Cómeme el higo No van a volverte a ver paseando conmigo Quieres ser mi amigo Me neo contigo No van a volverte a ver paseando conmigo Es tan raro estar sin hablarte Cantando canciones que me hacen pensar En llamarte, iba justo a olvidar Pero ha vuelto a empezar la canción Que no quiero cantarte 1, 2, 3 y... No, 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 no Quieres ser mi amigo, cómeme, amigo Quieres ser mi amigo, me veo contigo